¡Camila Fernández está embarazada! ¡El potrillo va a ser abuelo! Bueno, probablemente dije, eso está súper raro porque ella se casa a los nueve meses de una relación, pero hace seis meses de casarse, mis amigos, ella en una entrevista dijo exactamente, ok, estoy muy enamorada y todo, pero no me veo casada ni en una casa cuidando un hijo ahorita, solamente tengo 22 años, quiero trabajar mucho y hasta lograr las cosas que quiero primero. Eso lo dijo hace seis meses y de pronto, de seis meses para acá, cambia de idea, o sea, hace seis meses no se quería casar, ni matrimonio no está en esos planes, hasta, uh, porque solamente tenía 22 años, seis meses después se casa de pronto en cuarentena, o sea, ¿cuál es la urgencia de casarte en cuarentena? Digo, si estás muy enamorada, si apenas llevas nueve meses de relación y no te urge casarte, como lo dijiste en una entrevista hace seis meses, ¿por qué te casas ya de pronto y en cuarentena? En cuarentena todos con cubrebocas y sabiendo que estamos en semáforo rojo como país y no tiene sentido. Entonces, les dije, ¿será que está embarazada? Podría ser, porque está muy raro todo esto, ¿y qué creen? No fui la única que dedujo esto, muchos, muchos medios lo dedujeron, muchos medios estuvieron especulando con esto, y ya Aileen Mujica ensuelta la sopa, soltó la sopa y aseguró que de una muy buena fuente obtuvo la información de que es un hecho, Camila Fernández está embarazada. ¿Cuántos meses? No se sabe, no se lo han dicho, pero sí, mis amigos, Camila Fernández se comió la torta antes del recreo, está embarazada. Y les decía, miren, o sea, ya en estos tiempos que te embaraces sin estar casado, no es como mal, la vamos a apedrear, o sea, ya es como, es normal, no sé, como que muchos, 22 años, no es una edad tan, que tú digas, ala, está súper, súper chiquitita, pues no, digo, todavía te falta terminar la carrera, yo qué sé, hacer varias cosillas, pero tampoco es una edad que te digo, se me haga así, wow, que tú digas, está muy pequeña, lo que está raro es esto, o sea, que ella diga, no me quiero casar, y que se case de la nada, o sea, ¿por qué? Porque está embarazada. Así resultaron las cosas. Lo bueno, y esperemos sea verdad, es que ella dice estar súper enamorada de la persona actual con la que está, este, casada, dice que estaba muy, muy, muy enamorada, así que esperemos tenga un matrimonio feliz. El tiempo lo dirá, nueve meses o menos, sabremos la confirmación, cuando salga un pequeño descendiente de los Fernández. Así que al parecer, Vicente Fernández sigue teniendo mucha descendencia y sigue viviendo para contarlo, lo cual es padrísimo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Al final la deducción era real. Mis amigos, nadie cambia de opinión tan rápido en seis meses con una decisión tan fuerte. ¿O tú qué crees? ¿Tú piensas que sí? ¿Que si de plano el enamoramiento se te subió hasta por los cielos? Entonces, ¿podrías cambiar tan abrupto de tres, de seis meses a tener una boda y un hijo? ¿O no? Déjame tus comentarios, dime si crees que fue un accidente o si fue de verdad amor verdadero. No olvides darle like al video y suscribirte al canal, aquí está el botoncito, el botoncito es gratis. Activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.